¿Qué es un movimiento armónico simple? Pues el movimiento armónico simple sigue esta ecuación y es lo único que tengo que saber de él seno o coseno, depende de cuando empieces ¿Qué usáis? ¿Seno o coseno? Yo prefiero los senos ¿Ves? ¿Es el primero armónico? Es el primero Es el primero No, no, da igual que el negro Es el... ¿Y cómo le llamáis el ángulo? Es el pi, sí ¿Así? Yo le llamo a ti El de antes, ¿cómo ha hecho? Yo es que no sé griegos ¿Cómo se llama el personaje este que hace gracia? Un hombre El descanso humorístico ¿Quién? El descanso humorístico El personaje este tiene un nombre Es que no sé... Descanso humorístico, Agrafu Ni idea Siempre que haces una película Para... 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 Para relajar un poco la gravedad de los sucesos Pues creas un... Un chistoso el que matas rápido Pero lo dejas... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que te veo! ¡Quimoteo! Esa es la fórmula Muy bien, todo el único simple Tiene la fórmula Del seno del pro seno Da igual cuando empiece o no ¿Qué... ¿Qué sigue este movimiento? Muele... 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 Tú... Lo estiras... Lo sueltas... Y si fuera perfecto haría así... Hasta el infinito y más allá... Fijaos con un ejemplo Que también sale en las películas... ¡Pero no! Pero... Lo deberíamos... Pero también hace cinco... Tiene un... Tiene un... A mí me gusta dibujarlo, ¿vale? Imagínate... Ya lo lo he visto... Tú lo pones en el equilibrio... Cuidado con lo que dije... Tiene el muelle en el equilibrio... Lo estira... Cuando va para arriba... Está estirado... ¿Vale? Luego vuelve a la posición de equilibrio... Otra vez... Y sigue así... ¿Vale? Eso es lo que pasa... ¿Vale? Entonces... Esto te da la elongación... Es decir... Lo que se estira el muelle... En cero... En t igual a cero... Es cero... Y esto... La amplitud... Es lo que se alarga... O sea... Con... ¿Vale? A y menos A... A ver... Seno va ahí... De... La amplitud... Es lo que se alarga... De aquí a aquí... Y luego la W... ¿Qué es? Frecuencia... La W es la frecuencia... No, yo no le llamo frecuencia... Yo le llamo velocidad angular... Pero es 2pi partido del periodo... El periodo es el tiempo que tarda en una vuelta... ¿Vale? Entonces tú puedes sacar... Sabiendo lo que tarda... Puedes sacar la velocidad angular... Y hacer la forma... El periodo es 2pi partido W... Y luego tenemos la frecuencia... Que yo le llamo F... No sé cómo le llamarán ustedes... Que es la inversa del periodo... Que se mide en F... ¿Qué más tengo que saber del movimiento armónico 5? La elongación desde el principio hasta el final... ¿Cómo? La elongación... No, la elongación es esta... Lo que está estirado... Cada momento es distinto... Y es lo que va cambiando... Aquí está normal... Aquí se estira... Aquí baja... Vuelve al equilibrio... Aquí se comprime... Y aquí se estira al final... ¿Vale? Con eso yo ya puedo hacer todos los problemas... Sí, pero hay problemas... En los que te dicen... Amplitudes... Y... Tienes que suponer que la X también... En el cuadro creo que... Otra cosa... Esto no tiene por qué empezar en cero... Si no empieza en cero... Tú metes el ángulo... ¿Vale? Esto lo que hace es correr esto... Para acá o para allá... Dependiendo de lo que tú quieras... Entonces si empiezas aquí... Pues le sumas el ángulo este... Y ya empieza más alto... ¿Vale? Bueno... ¿Cuál hago? Pues me has dicho tú... El 2B... Sí... Pero este es de velocidad... Ahora... Espérate... No... El 4... Eh... Me voy a hacer 4... Porque... 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 Más fácil es... Y luego... No... 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 Encime... Antes ahí... Lo que estábamos... Con Mr. Veick... Pero... Pues ahí... Y dice... En el instante inicial... me meten en cuenta en el extremo de su trayectoria en la parte positiva. O sea, que empieza, no empieza aquí, empieza aquí. Empieza aquí, ¿qué función puede usar? ¿Puedo usar coseno? ¿Puedo usar coseno? Porque el coseno empieza aquí. Pues ya está, el coseno empieza aquí. El seno empieza aquí. Si te dijera, empieza en equilibrio, pues haría el seno. Si te dije que empieza en la parte positiva, usa el coseno. Entonces, ¿cuál sería la fórmula? De aquí yo he dicho que el periodo es 1 partido la frecuencia, entonces sería 1 partido 50. ¿Cuánto es? O a ti te quita la calculadora. Ya me sé. La fe es lo que está. 0,02 segundos y la velocidad angular es 2pi partido 0,01. Los profes prefieren que no pongas pi. Eso sería 100pi. ¿Vale? Esto es radina del partido segundo. Ya por la explicidad fórmula, ¿eh? La elongación sería la amplitud por el coseno, porque empieza en el punto álgido de 100pi por t. El primer desplazamiento. Y ahora me pide la velocidad de la aceleración a los 0,02 segundos y se hacemos ahí. El ángulo como saca de 0. ¿Por qué empieza el novedista? Empieza aquí. Si empieza aquí, el desplazamiento con el pasión es 0. Podría haberlo puesto de otra manera. Podría haber puesto el seno, pero como sé que empieza aquí, lo corro 90. Es decir, que el ángulo inicial sería 90 grados. Podría haber puesto esto. por seno de... ¿Vale? Esto no lo puedo poner en grave. Tiene que poner radical. ¿Ok? Pi medio. Velocidad y aceleración. ¿Cómo que es la velocidad y aceleración? La derivada de esa función. Voy a hacer aquí la fórmula. La velocidad es la derivada del desplazamiento respecto al 100. La derivada de la fórmula sería... La derivada de la fórmula sería... Pongo aquí de la fórmula de 4. Vestido. ¿La a también es por toda la fórmula? No. La a no. Porque lo que sale de la derivada de esto es w. No va. La derivada de wt más pi es w2. Sale aquí una vez y a derivada otra vez sale la w. Pero la a no. La a uv es una constante. Pone a uv por la derivada de wt más pi que es w2. A por w por w a w cuadrado. Y ya está. Lo que puedo hacer es... De hecho... 0,2 por 100 pi... Por coseno... Perdón. No estoy haciendo... Lo voy a hacer de esto. Tengo que derivar. Si es coseno, pues al revés. Sería menos seno... De 100 pi t. Y luego la aceleración sería... Menos 0,2 por 100 pi. Todo el cuadrado. Por derivada de seno al coseno de 100 pi. Mucho cuidado que hay que ponerlo en radianes. Me la piden por 0,2. Segundo. Y ya está. Y 0,2. ¿Me la puedo simplificar? ¿Eh? ¿Cómo? Espera, espera, ¿tú es simplificado? Sí. Bueno, aquí puedo multiplicar f. Claro. No. Es que me laigo. Esto no... Esto es lo que está muy difícil. Os cuidado que la calculadora tiene que estar radiana, ¿eh? Mode... ¿Dónde se pone esto en radiana? ¿Por qué me la piden el enunciado? ¿Por qué me la piden el enunciado? Gracias, a las 10. Os arreglo. Lo espero como de un segundo de inicio a ser muy bien. Uno. Uno.